La monaja cinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de su monería. Mala pobre mona, no tiene corona, tiene una galera con hojas de higuera. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de su monería. Al verse en la fuente dice alegremente, qué mona preciosa, parece una rosa. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías, no te rías de su monería. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de su monería. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías, no te rías de su monería. La monaja cinta se ha vuelto una cinta, se peina y se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de su monería. Ay, no te rías de su monería. Ay, no te rías, no te rías de su monería.